Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo en el amor que estás experimentando emociones totalmente diferentes. Ha llegado el momento de ir poco a poco y ser participativo en tu relación. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de que puedas tener ese contacto con este nuevo ser humano, te dice el universo que vayas momento a momento. Estás experimentando emociones que nunca antes habías tenido en otras relaciones. ¿Por qué? Porque te está gustando esta relación. Te gusta esta persona con la que empiezas a tener esta nueva oportunidad en el amor. Pero tú ya quieres ir más rápido. Como viste que es algo bueno, es algo nuevo en tu vida. Estás dando pasos a gigantes. Y obviamente a este ser, a esta nueva persona que está en tu vida, eso es lo que le está incomodando. Tú ya quieres ir más allá. Ya estás pensando en matrimonio, en formalizar, en tener una familia, en vivir juntos. No. Ve momento a momento. No agobies a esta nueva oportunidad que el universo te está dando. Porque si no, lo único que vas a hacer es alejarla y alejarlo de tu vida. Tienes que ir momento a momento. Ser una persona participativo. En el aspecto en el que si te dice qué quieres comer, participes. ¿A dónde quieres ir? Pues digas a dónde quieres ir. No seas de esas personas chocantes o fastidiosas. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde tú quieras? No. Por eso tú tienes decisión. Esta persona con la que tú estás, si empieza a ver que no tienes decisión, no tienes iniciativa, entonces se va a empezar a hartar y va a empezar a ver todos tus lados negativos y van a terminar. No es lo que quieres porque es una buena oportunidad. Así que empieza a ser participativo. Di realmente lo que quieres, lo que necesitas, a dónde quieres y puedan llegar a una, a un acuerdo, ¿no? Entonces, así que empieza a ser tú mismo y empieza a cambiar algunas actitudes o juicios que tenías de tus relaciones pasadas. En tu matrimonio te dice el universo que estás experimentando emociones totalmente diferentes. Estás, quieres tomar una decisión, pero te dice el universo que vayas despacio. Ten mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar en tu matrimonio. No te precipites a alguna mala decisión o alguna decisión importante. Creo que ha llegado el momento de que pongas las cartas sobre la mesa, que escuches a tu pareja, que tú externes lo que necesites y en base a eso tomen una decisión si continúan o se alejan, pero que todo sea en buenos términos. Y lo más importante, que sea beneficioso para ti o para ella o para él, ¿ok? Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, que estás experimentando emociones diferentes. Sabes que tienes mucho tiempo libre. Ese tiempo emplealo en ti, aplícalo en ti. Empieza a ser participativa en tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Empieza a salir a disfrutar de la vida y ve momento a momento. No quieras empezar a andar con uno, con otra, con una, con otra. Entonces, dale tiempo al tiempo y vas a ver que las cosas van a ser mejor y van a ir favoreciendo tu entorno amoroso. En tu trabajo te dice el universo que ha llegado el momento de que dejes a un lado esa intensidad. Está bien ponerse la camiseta del lugar en donde trabajas, pero también es muy importante que te des cuenta que eres un ser humano y que ningún trabajo vale la pena para que te enfermes físicamente, emocionalmente y mucho menos mentalmente. Así que ya deja de estresarte. Sé una persona simple, sé una persona ordinaria en el trabajo. Desempeñalo con todas las ganas, con todo el amor y la pasión que se te está pidiendo para que ese trabajo salga adelante. Pero no des más de lo que no debas de dar. No des más tiempo. Deja de estresarte. Si no te sale, ríndete y pide ayuda. Sé honesto y decir, necesito ayuda. Ok, porque si no, entonces vas a empezar a enfermar tu cuerpo, mente y espíritu y obviamente eso es lo que no queremos. Yo te recomiendo que compres inciensos de lavanda y los pongas en tu lugar de trabajo o bien cuando llegues a tu casa algún incienso de lavanda y te tomes un té de manzanilla o de azares para que ayudes a tranquilizar esa energía de estrés. En tu negocio te dice el universo. De igual manera empieza a ser simple, ordinario. Empieza a tener una mejor relación con tus empleados y una mejor atención al cliente. Ha llegado el momento de que realmente te des cuenta cómo tus empleados están tratando a los clientes, cómo ofrecen los servicios, cómo reciben a las personas nuevas o incluso a las personas que ya tienen tiempo llegando a tu establecimiento. Ahí te vas a dar cuenta del por qué tu negocio empieza a ir a pique. Ok, deja de estresarte y mejor ocúpate. Ya no te preocupes. Ocúpate y dale solución a todas las áreas de oportunidad que encuentres en tu negocio. En general te dice el universo que a lo largo de esta semana vas a tener una semana de energía, de participación. Trata de unificar tu mente, cuerpo y espíritu para que te sientas completo, te sientas pleno y puedas relacionarte ante las sociedades de una mejor manera y bueno, pues todo se te vaya dando a tu favor. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana te puedas realizar algún baño de canela con manzana y miel. Vas a poner a hervir canela, manzana y miel. Una vez que haya hervido, vas a sacar, vas a colar el agua y esa agua le vas a poner un chorrito de alcohol para que no se eche a perder. La vas a poner en un atomizador y la vas a poner en tu baño. Todas las mañanas después del baño te vas a rociar con esa agua y ese atomizador y vas a ver cómo la energía va a estar unificando tu mente, cuerpo y espíritu. Obviamente, pues las manzanas y después de hacer el agua, como están limpias, pues te las puedes comer y vas a ver cómo también van a refrescar tu ser interior. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 8. Tu día de éxito y prosperidad es el viernes y el color que te va a ayudar a que tengas esa tranquilidad y esa unificación física, mental y espiritual son tres. Es el color azul, el color blanco, el color rojo y el color café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.